Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Hace pocos días hablábamos con Roberto Mancuso de Woslen en Expo Activa Nacional, hoy nos encontramos en Expo Melilla. Woslen siempre presente en este tipo de actividades, mostrando las novedades y las cosas que se van incorporando. Es verdad, un año más acá en Expo Melilla, la verdad que contentos, salimos de una expectiva, ya con otro ánimo, y la verdad que estamos acá para recibir a todos. En una zona granjera donde muchos de los implementos de Woslen son necesarios. Exactamente, la verdad que obviamente cambia un poco los tamaños de productos que nosotros venimos a ofrecer, pero tratamos de traer un poco de todo que los clientes locales pueden usufruir de nuestras mascas. Ya es un clásico los tractores Landini, ¿no? Ni que hablar, es la zona que nosotros tenemos una fuerza importante, no solamente acá, como en Salto también, pero obviamente todo lo que influye San José, Florida, Maldonado, tenemos un impulso importante. Ahora que a través de Cablevisión Flow nos ven también en Salto, hablemos de Salto. Estamos en Montevideo, aquí en Expo Melilla, pero hablemos también para aquellos clientes que desde la granja pueden obtener algunos de los implementos, y sobre todo los tractores Landini que se venden también en Salto. Bueno, la verdad que aprovechamos a inclusive comentar, nosotros ya desde el año pasado, estamos con la nuestra sucursal en Ruta 3, kilómetro 481 allá, exactamente pensando en eso, en atender mejor a nuestros clientes allá, con todos los implementos Tatu, con los tractores Landini, con todos los equipos, ¿no? Link, Campo Fácil, todas las mascas que representamos a través de Wallen y empresas paseras. Bueno, bien, y la vedette en esta Expo Melilla, ¿cuál es? Y bueno, la vedette nuestra en ese momento es la excavadora Linkwell. Nosotros ya el año pasado tuvimos acá el modelo 210, y este año decidimos nuevamente traer, pero ya traer un nuevo lanzamiento, que es la 130. Un poco más chica. Un poco más chica, sí. Ideal para establecimientos más chicos también, y poder, por ejemplo, hacer espacios en zonas granjeras. Exactamente. La verdad que vimos un nicho de mercado importante para las máquinas de 13 toneladas. No solamente en el mundo, obviamente, agrícola, pero obviamente también en el mundo vial. Muchas veces se complica, si uno habla de Montevideo o ciudades como Mercedes, Salto, muchas veces está en el centro, con una máquina de 25, 36 toneladas, es más complicado, y muchas veces se puede solucionar con una máquina de 13. Somos amigos de muchos intendentes y nos ven, por lo tanto, que pongan atención a este tipo de equipos que en las intendencias se necesitan mucho, ¿no? Ni en qué hablar, ni en qué hablar. La verdad, venimos a atender a todos, y dentro del próximo vamos a estar haciendo un open house para que la gente pueda conocer más la masca, que obviamente estamos hablando de una masca de más de 200 años americana, perdón, casi 200 años americana, y que obviamente los dueños hoy es un grupo japonés, el grupo Sumitomo, que es un grupo gigantesco. ¿Ya tienen fecha y lugar para el open house? Tenemos fecha y lugar. Será ahora en el mes de mayo, el 18 de mayo, jueves, y vamos a hacer en el Paz de la Ciencia un local muy cercano a nuestro local central acá, en Montevideo, que es en la Ruta 101. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.